Vamos a abrir este perchero ninja a ver cómo es. Bueno, abrimos, abrimos. Mide unos 10 centímetros y medio y una vez puesto medirá 8 centímetros. Para el agujero necesitamos una broca de 5 milímetros. Un taco de, igual que la rosca, 2 centímetros y medio. Quitamos cosas del medio, así más o menos. A tapar un poquito para no manchar todo el polvo. Le voy a poner un tope para no pasarnos. También podemos poner una aspiradora con ayuda de alguien y se mancha menos, pero bueno. Se me lo voy a poner el puto martillo. Me he pasado. Limpiamos un poquito. Ya. Limpiamos un poquito. Limpiamos un poquito. ¡Ahhh! 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 A mi me gusta echarle un poco de silicona al agujero, que no hace nada, pero a mi me gusta, y ahora cogemos la estrellita y la ponemos. En la caja solo viene una estrella, pero yo me he comprado dos, por eso he hecho dos agujeros. Se puede poner como de dos posiciones, la primera, que es un poco de ángulo recto, que a mi me gusta así, y la otra así, más de punta, pero puedes poner aquí una cosa, aquí otra, dentro del agujero otra cosa, eso ya me gusta. Y esto queda tal que así, yo ya llevo cuatro compras y no voy a comprar más que si no voy a hundir la pared, los agujeros, y ahora podemos colocar, ahí está, no, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Mis Pikachu, la ropa. Yo lo que quería era poner este póster de tela, a ver si me ha salido bien la jugada. Se ha quedado bien. Bueno, ahora solo falta colocar las cosas. Se ha quedado bien. Chau. Amén. 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 Uy, ¿qué ha pasado? No, pues ya está.